Muy buenos días mi gente, aquí estamos las tres, mira que outfit llevamos, aquí estamos en la casita, hoy no se sale, hoy no somos callejeras, después de comer, después terminen de hacerlo todo, de comer, de todo, ya más o menos tenemos la casa recogida, solamente fregamos, la habitación tenemos que hacer la cama, yo voy a hacer la cama y ya barrio, tú no has barrio todavía, no sé, estaba barrio, sí, yo barrio el salón, tú barrio malamente, no, en esta mía, súper bien barrio, esto es un repaso, y estos, mira, el outfit que llevamos, mira, esto me lo compro un sale, y yo este, ¿dónde era? en salando, en salando de zapatos, ¿no? o también de ropa, porque el mío le ha puesto para lavar a mi viejana, y mi madre me ha dejado uno, y a él igual, sí, esto no será nuestro, lo voy a tener para hacer quizás calentito, no están calientes, como vos, calientes, calentito, calentito, como una perrilla, que nosotros no da igual, nosotros tenemos un pijama de corazones, es de todos los años, es nuestro uniforme de invierno, ahora lo tengo debajo del halcón, del canapé, pues ya hay que sacarlo, mi gente, dentro de un vídeo. Y hoy vamos a cocinar unos callos estilo, como lo hace ella, estilo rosalinda, exactamente, rosalinda, pues lo dijimos en el vídeo anterior, que iba a ser los callos, que tenía ganas de comer callos, y le va a hacer el estilo de ella. Hace 80.000 años, no nos comemos callos. No, por lo menos yo 7 meses y no nos comemos callos. Bueno, va a ser como va a ser los callos en el siguiente paso, ¿qué van a hacer? Uy, esto está arañado. No importa, eso es de tu uña, está desde muy largas horas, efectivamente. Mira, arañado está, mira. No pasa nada. Escucha, ya veis, yo uso esto, pero yo no sé si está arañado. ¿Es arañado? Es arañado, sí. ¿Puedo saber de qué, de las paletas? ¿Pero de estas? ¿De esas? ¿De esas? Sí, ya lo que uso la de... ¿Tú vas a hacer que huevo o algo? ¿Esto y esto? ¿Cómo voy a hacer ahí huevo? Pues esto está arañado. No está arañado, no está arañado. Sí. Pues de las paletas. Bueno, lo voy a ayudar. Primero voy a echar la carne, la carne un poquito a cocer. ¿Tú le echas un poquito a esa agua o algo? No, porque voy a echar la galinita y el hecho de lo que es refrito. Vale, después los ajitos, las cosas y todo. Eso refrito lo voy a hacer, ya está puesto. Así, tal como está, ¿no? Sí, échala usted. Te la puedes sellar. Y yo tengo una de estas que tu madre me regaló, una de estas, ¿eh? Sí. Yo hice una de las paletas para los fajitos. Sí. Esto también está muy bien para la gamba al pimpi. También. Esto por el fuego. No se hace así. El laurel y las pastillas de petreo, ¿en dónde van? No, el laurel nada más. Guadamelo, Ramos. Guadamelo. Guadamelo. Esto no hace igual, esto me gusta estilo campo. Guadamelo un poquito. Uy, estaba bailando. A ver, te voy a sacar para batir el casabito y ya lo tengo preparadito. ¿Hay que batir otra vez? Yo soy experto para ti. Sí, los ajitos. Ah, pero tú pones... Una batidora. Los ajitos. Yo a batidora, no me gusta batir a mano. A mano, no, que batir a mano. Vamos a ver, los fajos no los vas a batir a mano. Claro. Sí. Venga. Uy, todavía me estaba pidiendo. Espérate. Aquí había un poquito, vamos a usarlo aquí. Esperamos, esa no hay, cariño. Vamos a hacer el pitito. Esto tiene que caer hasta la última gota. Hombre, claro. Que no le sea un poquito de agua. Uy, bueno, pues se nos sale cardiche. Estamos usando lo que es la fritada, que le voy a sacar un poquito más. Porque es la poca. Aquí había una pinta en el fondo, ¿eh? Sí. En el fondo, fondo, fondo. Sí. Ahí. Vamos a darle más poquito de poca. Estoy friendo los ajitos. Tú la fritada la uso para todo, ¿sí? Sí, la fritada la uso para todo. Dale, dame una cucharita, vamos. Es mejor, porque... Hasta la utiliza para crema del pelo. No, hombre, crema del pelo no. No, pero que... Esto tiene bastante. Que está muy bien, porque aquí ya lleva todo. Ahí lleva pimiento, tomate, ahí lleva todo. No tenía que comprarlo en crudo. Nada, hombre. Es mi caldo y acento. Venga. Qué frío. Esto ahora refrió con un poquito de pan también. Un poquito de pan. No, 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 no. Lo bate, lo bate. Ahí, ¿se va bien o no? Espérate. ¿Está todo bien? No, sí. Porque la pimienta yo la he cogido, ¿no? Pimienta. Yo lo he hecho por allí, allí. ¿No? Sí. Vamos a echar aquí un poquito de pimienta. Échale la pastillita de recre. ¿Está de aquí? Sí, de ahí. ¡Uh! Esto sale... ¡Ahí! No, 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 no. No tiene nada porque... Pero los tallos son callos. Ay, por Dios. Venga, ya lo hice más. No me vas a dejar con rana. No me vas a dejar con rana. No me vas a dejar con rana, por mi madre. A ver, se me... ¡Ay! 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 Abra, ¿tú has visto? Mira. Ahora ha frío esto. Y ahora el refritito se lo he hecho aquí con la carne y se vaya cociendo con el refrito que vamos a batir. ¿Eso vaya a todo rígado? Claro, el de esa azúcar. Ramón. Tomas azúcar. No, hombre. Lo suyo es el otro parte. Lo que a este no, pero bueno, lo hace a la 10 horas. ¿Eso que es para espesar un poquito? Claro. Mira, ya está metido el pan, con el ajo y con todo. ¿Vale? Lo que lleva es pastilla de becrel, ajo, sofrito. ¿La pimienta y las gallinitas? La pimienta lleva poco, ¿eh? Ay, me cago con la mano y la he asado medio tarro. No, pero es que mira que sale esto mucho. Pero vaya, como es callo y me gusta picante. No, sí, pero claro a ti. Pero tú te puedes echar picante de este. Si le pega a los callos. Tú te puedes echar picante de este, Pichita. Tabasco. Pimientalina. Lo ves. Ahora, prepara la... Bueno, mi gente. La carne tiene las hojitas de laurel. Y le voy a echar lo que es el refrito. Ah, espérate. Aquí tiene un poquito de grasa. Y la voy a echar de la carne. No te fríes ahora, ¿eh? Y le voy a echar todo el refrito. Y que se vaya cociendo un poquito la carne. Sí. La carne es de cerdo, ¿no? Sí, de cerdo. La carne es de cerdo. De cerdo de calidad, ¿eh? Sí. La parte del muslo. Ya está. Ahora mi madre deja la carne ahí más o menos. Es que ella lo hace a ojos. Lo deja un buen rato. Por lo menos una media hora por ahí. Prueba. Va probando. Una vez que la ve así más o menos blandita. Pues ya después le va estando los ingredientes. Miren, pues ya estaba más el sofrito y todo lo que es. Ya estaba ahí que vaya reposando. A fuego lento se hace muy bien. ¿Vale? A lo que se le echan los garbanzos y el preparado de los callos. No, los callos no. Los callos tienen más cosura que los garbanzos. Eso ya es casi lo último, ¿no? Claro, porque esto ya está bien ya cosido. Y unas patatitas para que espese un poquito los callos. Y está. A fuego lento, ¿eh? Uy, uy, uy. Qué bonita las sábanas y las armojadas de lunares. Uy, de lunares. Pues mira, sí. Por lo menos son de esto de afranela. Que abriga mucho. Sí. Y nada. Lo que voy a hacer. Porque a mí me gusta quitar lo que es por piezas. La manta, la sábanas, quitarla. Ponerla en el sofá y hacer muy bien la cama. Después voy a ver como... Bueno, mi gente ya ha visto cómo ha vuelto la cama. Ya te han visto, vamos. 400 mil veces. Oso millones de veces. Pero bueno, esta cama es distinta. Claro. Otra cama diferente. Sí. Vamos a quitar la pieza, ¿vale? No. Vale. La verdad que hace no me está grabando. No déjate el rollo. y hay como ven en mi pota y no salga tantas millas pues así a trocitos no te gusta después sino cada uno lo tenemos una manía diferente pero que lo hagas como ella lo hace y ya está ya la que lleva ya un rato grande cociéndose y ahora ella le va a ser trozo de callos claro ya eso se va deshaciendo y porque tú sabes que si no se corta salen los trozos y que viene a esto la cama y haga la cama que haga vamos la de la perfecta le hemos traído también a mi madre del ambientador de este de santiago que son hueles muy bien esos son de esencia de fruta escucha huele que no vea y ahora para las que me he preguntado que donde se puede comprar esto lo demás voy a preguntar a mi amigo santiago dónde la donde la consiguió donde la compra y yo lo diré en este vídeo miente ya mi madre le acaba de estar las patatas esto donde está el trapo mira cómo va mi gente la patatita y eso se va disolviendo lo que era el y los callos ya hubo y que estoy mirando el móvil yo no sé dónde meto la parte está mira por ahí está la patatita ya una vez ya porque ya los callos ya como ya llevo un rato también cociéndose las patatas ahora el tiempo ya cuando me más o menos esté casi lista por el salón es a los garbanzos exactamente ya está y ya cocción nada más solamente lo que va a poner tapar lo entero y ya como ha dicho habrán que ya he hecho a las papas que se cosa las papas después ya por último los garbanzos que ya vienen cocidos el morcillita esto dice una morcilla y ya cada uno ya después claro le da con el mismo tabasco si queréis tabasco a mí me gusta que están picantes de luego picantito no picante picante que no se pueda comer no pero me gusta que sepa picantito le da el chai o le está el tabasco o lo deja y tal como está tu madre no es de echarle mucho ni picante ni nada no y la pimienta se ha echado un poquito ha salido un cañón pero bueno como hay mucha cantidad eso se disuelve no pica tanto mi gente está hablando con santiago como todo lo habían preguntado mucha gente que donde se compraron estos ambientadores y sobre todo la marca también bueno es el mismo xlxl minion como de paco revan el del lingote que huele muy bien por eso son fragancias que huelen a melocotón a fruta a fresa sobre todo el de fresa huele a fresa este huele a melocotón puro silvestre de campo y me ha dicho que la compraron al campo que sobre todo cuando ponen las ofertas de un euro pero que dice que esto lo costaron a 1.50 cada uno pero es que huele indivino si tenéis al campo cerca por allí y quería echar o leo o leo y cuando esto por lo comprar para las que me han preguntado claro y es loca y es lo que has dicho que siempre no lo tienen que eso sobre todo cuando están las ofertas pero si sobre eso es lo que yo he dicho antes que sobre todo me he dicho santiago de cuando es cuando hay más de esto es cuando ponen las ofertas de un euro pero bueno podéis llegar y fiesta pues nosotros sin embargo al campo lo tenemos en marbella que va a nosotros no conoces en málaga pero vaya los kilómetros son los mismos son unos 30 kilómetros claro digo no a mí no me compensa es que claro que muchas veces ponen lo de todo a un euro un mundo bueno todo no muchos productos a un euro y claro es algunas cosas se interesa otras no pero como no nos pilla muy lejos no vamos a gastar más en gasolina que hay exactamente porque a nosotros nos fuera a gustar nos gusta pero tiene que dar coincidencia que a lo menos estemos por allí pero y por y va a comprar tres productos no como que no sabe lo que te digo mi madre es caído a la librería un momentito me quiere dejar la barriga hay que manía de tocarme la barriga ni que fuera de un huevo kinder como este de navidad el claus no es clavo santa claus y el abajo sí que tengo santa claus que tiene el cinturón aquí como el cachulli pues igual a mí me gustan los pantalones hartos a mí no está cintura baja que no permite a que el día está bien sol pero lo que pasa que el aire fresco en la sombra en la sombra pero nada de ver nada no hace mal día hombre no durante el día está muy bien es igual que hay un fuego y también tenemos mucha calipa de humedad durante el día está muy bien y por la noche cuando refresca viene la humedad ya está mi madre aquí ya las papitas está casi listas le vas a los garbancitos ya está y cuánto lo deja más o menos ya ya como 15 minutos más o menos también la morcilla y el chorizo qué rico muy buenos días mi gente estamos en el siguiente día si tenemos la misma ropa por supuesto si nosotros que somos los cintos como los cintos no porque tenemos el pijamita le traemos la otra ropa que vamos para sevilla que es un vaquero nada más y unas camiseta bueno que la tenemos limpita y mientras la tenemos limpia y vamos a la vuelta cuando vamos a ir a un baza chino que dice que ha abierto nuevo y vamos y ya sabéis que como habrá un baza nueva nosotros tenemos que llevarlo la ropa linda también encanta yo no yo me pensaba que había yo tú fue la niña la niña se estuvo allí en el baza chino pero aquí cerca de al lado del mercado no para que ahí está tan cerca pues vamos a golindre a lo que vamos a comer hoy callos los callos salieron buenísimos y encima de un día para otro está buenísimo porque coge más espesitos más espeso gustaba nos comimos un plato vamos que nos creemos buenísimo nos queremos algo porque me gusta contundente que pique un poquito que pique que pique si pasa que mi madre no puede comer mucho picante porque si no me voy para la alegría nos hemos echado las tres la misma colonia es misterio no? bueno la misma colonia agua 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 de esta de colonia de agua sucia no? no pero colonia de mujer para que lo entendáis el misterio del que sale de mercadona es el rojo que vale 1 euro 99 1 euro o 1 euro? no, no, 1 euro no vale 1 euro y guiar unos 50 guardas si no? los pequeñitos estos rojos pero que huele muy bien eh? los de bolsillo si eso esta guay para el bolsito eh? anda? anda que nos golemos bien azudón o golemos? barato aaaah es que ande dice mi madre es que antiguamente ahí había otro bazar había otro bazar pero este que han puesto ahora es de ropa nada mas no? no se si es de ropa o tiene mas cosas yo quiero entrar mas ropa no mas ropa no ya pero si no pido mas ropa te va a tomar que para que quiere mas ropa? jajajajajajaja que siempre lo hago con la misma camisa ya hemos salido mi gente? y había entera de ropa es todo de ropa? ropa nada mas que había una parte de nada pero muy pequeño de juguete de juguete pero ya todo 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 era de ropa en la parte del fondo también había un trozo ropa de hombre claro es que ahora se queda como tienda antes era un bazar chino chino bazar 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 y todo mezclado y ahora es todo ropa y esta muy bien la ropa eh? una ropa muy moderna muy bonita está bien nosotros que hemos venido para hacer un vistazo tu sabes que nos gusta visear dijo que tu madre que le habían cambiado y es verdad le han cambiado pero claro que nosotros que tenemos ropa si nos ponemos siempre lo mismo pero tenemos ropa vamos a ir a mercadona tu padre adelante vamos a entrar a comprar un par de cosas que no hace falta y para la casa bueno ahí también hay otro chino al lado eh ¿ah vamos a ir al otro bazar? otro bazar 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 este es de quiere recorrer todo los bazares eso tiene una tienda al entrar hace ping pong dice mi jao es verdad? mi jao digo ya estamos aquí otra vez estamos con un poquito de café ven soñando muy poquito la hora del café y después no vea como retumba parecen una orquesta de música pero son música y con olor este año y matar una tabla los perros al pito no está usando más chico más grande descafeinado a mí me echa poquito y marcha una balan gana es que mi madre son de bajo grande las novelas tacitas y nosotros te creen que somos cocinos así vamos con 3 kilos más de retención de líquidos tiene que ser para este pero claro pero tiene que ser adecuado a trabuco este y le dice excusa me ya que te está bañando y fregando los platos cuando la vía champú de usar barfair y bueno el barato y ante con el esparto la dureza con que con esparto estaría sin pedazos estaría sin pedazos bueno vea a tu abuelo no te quería pellejo no salía se quedó los puesecitos tanto esparto tú te puedes creer el pobre el pobre me murió con 96 años todo disecado normal el pobre entre que se lavaba con el esparto ay madre mía de mierda y jabón lagarto mudaba la piel como los camaleos como las serpientes y jabón lagarto y jabón lagarto eso ya no existe y el flota el flota es redondo pero el lagarto todavía existe en las grandes perfumerías esas cosas son las grandes perfumerías no las droguerías antiguas las que hay las pocas que hay porque ya si te pone a mirar ya no hay tanta droguería ya estaba desapareciendo todo y los jabón de escamas que él tomó en bolsita me parece que era el lagarto me parece que era el lagarto me parece que sí pero que todavía las hay la de escamas así es así es toda la la madre tenía una lavadura que era por arriba se metía la ropa pero después hay que sacarla y enjuagarla y estrujarla también la pobrecita pero eso lo que pasa es que todo va cambiando va cambiando y cada vez más más moderno todo pero bueno lo bueno que tenía era pobrecita no tenía que estar lavando mal ¿sabes lo que te digo? lo que tiene la lavadora mi madre empezaba a la lavadora porque ahora no tenía la lavadora que decía un librillo para la lavadora antiguamente no había la lavadora la lavadora la lavadora bueno pero vamos a la novela la noticia todas las noticias en la radio no te cuesta que nos quedemos nosotros con la radio que era una radio antigua y tiene un transformador que va a enchufar pero todo cambia como tocadiscos tocadiscos discos de vinilo te pones a hablar de lo de atractivo que cambio que cambio todo si pues mi gente este hoy día es todo lo que hemos hecho hoy come callo da una vuelta nos metimos en el bazar chino en el chino que estaba olvidando la ropa la verdad está muy bien y tomando el café ya yo comimos callos ya está pero ya está terminado ya no hay más callos ya hay más callos ya hay más callos y ya no hay más callos que haces como este que haces que había un café que fue va sí y bueno